Hola. En esta lección, echaremos un vistazo a un problema de depreciación utilizando las unidades de producción. Anteriormente hemos trabajado los mismos números usando el método de la línea recta, el método de la doble disminución, y ahora continuaremos y compararemos y contrastaremos el método de las unidades de producción. Usaremos los mismos números. Estos números de aquí. Los conectaremos a esta hoja de trabajo aquí y calcularemos la depreciación. Luego los pondremos en esta hoja de trabajo que mostrará la depreciación por año siendo 4 años en este caso, y calcularemos el valor contable para que podamos verlo todo en un solo lugar. Luego veremos la entrada del diario. A continuación, queremos ver qué hará la entrada del diario en el balance de comprobación en el contexto de otras cuentas. Así que vamos a profundizar en el cálculo de la depreciación en este caso. Así que vamos a tener el método de unidades de producción. Tenemos los mismos datos iniciales, siendo el costo del equipo aquí, siendo el valor de salvamento estimado de 257, 20 mil. ¿Cuál es el valor de salvamento? Eso es lo que creemos que valdrá el equipo al final de su vida útil. ¿Cuál es la vida útil? Y en este caso, 4 años de vida útil es el tiempo que creemos que este producto o este equipo estará en servicio para nosotros, y al final de la misma, incluso si está totalmente desguasado. Si es como una carretilla elevadora o algo así, creemos que podemos desguasarlo por algo para que todavía tenga valor, aunque es posible que no esté en uso, o que estimamos que no estará en uso después de ese periodo de tiempo de 4 años. Siendo ese valor el valor residual de 20.000, por lo que ahora tenemos las unidades de producción estimadas a lo largo de la vida útil del equipo. Ahora bien, estos no son datos que usamos para los métodos anteriores. Estos son datos que utilizaremos para el método de unidades de producción. Tenga en cuenta que si podemos aplicar la depreciación de esta manera, podría ser más preciso, similar a si depreciáramos un automóvil. Podría ser más preciso que depreciáramos en función del kilometraje recorrido en lugar de la antigüedad del automóvil. Esa podría ser una forma más precisa. Y, por lo general, la mayoría de la gente pensaría que lo sería. Pero, por supuesto, entonces tendrías que hacer un seguimiento de los kilómetros. Tendría que saber cuántas millas cree que conducirá el automóvil al principio, y luego realizar un seguimiento de cuántas millas se ha conducido, y calcular la depreciación o disminuir el valor de esa manera. En este caso, vamos a intentar hacer eso. Vamos a ver qué hace esta máquina. Lo que hace es producir unidades de bienes. Así que vamos a decir que produce a lo largo de su vida. Vamos a hacer 400, 475.000 unidades estimadas con esta máquina. Esa es la vida de la máquina, similar a un marco de tiempo de la máquina, si dijéramos que va a vivir cuatro años. Ahora, en este caso, resulta que estamos en el mismo periodo de cuatro años. Pero no necesitamos saber que va a vivir cuatro años necesariamente. Solo necesitamos saber la cantidad total de unidades, en este caso, que se producirán, y luego nos dará las unidades por año. Vamos a tener que contarlos los primeros años tienen. El primer año tiene 220 unidades. Luego segundo año 224, 6, y luego tercer año 221, 8 y cuarto, 15, 2. Y no queremos ir por debajo, una vez más, de que el valor salvamento sea el de 20.000, así que vamos a ver cómo podemos calcular utilizando las unidades de producción. Vamos a empezar con el mismo costo. Siendo ese costo 257, 5, ese es el primer número de nuestro problema. Luego vamos a restar el valor de salvamento y decir menos. Lo escribiré para que podamos ver que es un problema de resta, y eso será 20.000 y si restamos eso, eso nos dará la cantidad que se depreciará a lo largo de la vida útil. Vamos a tratar de usar nuestros subrayados aquí. Voy a ir para acá. Voy a ir a la pestaña Inicio. Vamos a ir a las fuentes. Voy a ir al subrayado. Voy a subrayar eso para mostrar que vamos a hacer un problema de resta. Vamos a resolver el problema con una fórmula seleccionando el signo igual, señalando el 257, 5 menos y luego señalando el 20.000 y entrando para que eso signifique que a lo largo de la vida útil, depreciaremos 237, 5, reduciendo el valor del costo de esto en 237, 5, lo que nos dejará con un valor final de 20 que es el valor de salvamento por el que podemos desecharlo, y luego vamos a dividir eso por la unidad de producción estimada. Así que voy a indicar que con la barra que se divide de la computadora, y va a ser la vida útil estimada para las 4 unidades producidas durante la vida útil de este producto. Y eso es lo que vamos a conseguir aquí. Así que a lo largo de la vida útil de la máquina, va a producir 470, 5.000 unidades. Vamos a dividir eso. Voy a seguir adelante e ir a la pestaña inicio, grupo de fuentes, subrayar eso, y eso nos dará, luego la depreciación por unidad. Así que, una vez más, voy a indicar que con el signo igual aquí, la depreciación por unidad, y voy a dividir eso. Pero, al seleccionar el signo igual que señala el 237, 5 cantidades que se depreciarán a lo largo de la vida, divididas por el número de unidades que se producirán a lo largo de la vida, e ingresamos y observamos que aquí tenemos un decimal. Eso básicamente significa que va a ser de 50 centavos por unidad. Y la razón por la que tiene un decimal y estos no es porque si fuimos a la pestaña inicio y fuimos al grupo de números, agregamos decimales a esta celda, si no muestra decimales. A menudo quieres jugar con el número de decimales allí para ver si el número está redondeado o no dentro de Excel. Muy bien. Así que ahora que tenemos eso, es un cálculo bastante simple para que podamos calcular la depreciación por año. Vamos a empezar con las unidades que se van a producir en el primer año y van a tener que darnos que si estamos usando unidades de producción, van a tener que proporcionar eso en el problema. En este caso, vamos a producir o hemos producido 220.000 unidades en el primer año. Así que vamos a escribir 220.000 y luego vamos a multiplicar eso por la depreciación por unidad. Así que voy a indicar, por supuesto, los tiempos con los asteriscos aquí y luego vamos a poner nuestro cursor aquí y la depreciación por unidad. Eso es lo que calculamos que es 50 centavos por unidad. Y simplemente haga clic en eso y ahí están los 50 centavos. Una vez más, es redondeado. Tenga en cuenta que la referencia de celda aquí o el formato del tipo de celda es diferente a esta celda y eso se debe a que muestra decimales correctamente. Y luego vamos a multiplicar eso para que sea igual a la depreciación del primer año. Así que voy a poner el cursor de Markens de 68 y decir es igual y señalar las 220.000 veces los 50 centavos por unidad que se producen. Eso significa que lo vamos a depreciar en 110.000. Si ponemos esa información en nuestra tabla de aquí, se vería así. La depreciación del primer año va a ser igual a los 110.000. Luego vamos a calcular el valor contable. Por lo tanto, el valor contable se calcula por el costo. El costo es el 257.5. Eso es lo que pagamos. No cambia. Y luego vamos a restar de eso la depreciación acumulada, la depreciación a lo largo de la vida útil de la máquina hasta este punto, que es solo un año. Así que es lo mismo que la depreciación. En este caso, vamos a restar eso. Por lo tanto, cuando seleccionar es igual a señalar el costo de 257.5 menos la depreciación acumulada. 110 y entra eso nos dará un valor contable de 147.5. Veámoslo en términos de una entrada de diario. Recuerde que en clases anteriores hemos visto la entrada del diario en el proceso de ajuste, pero el libro nos ha dado ese número. Ahora estamos calculando ese número y vamos a ponerlo en la misma entrada del diario que haríamos en las clases anteriores, siendo que este será nuestro balance de comprobación para el primer año. Solo tenemos un par de números para que podamos ver esto dentro del contexto. Tenemos los activos en verde. Tenemos el equipo, que, por supuesto, está en los libros ahora. De los 257.5, eso es lo que pagamos por el equipo, tenemos nuestros pasivos aquí, y el capital y los ingresos y menos la depreciación son el único gasto que usaremos aquí. Así que podemos ver el efecto en la utilidad neta. Los débitos menos los créditos son cero, y suponemos que un ingreso de 100.000 es un crédito de 100.000. Entonces, si registramos la depreciación, entonces la depreciación será 110 y luego acreditaremos 110 el efecto en los estados financieros, entonces el gasto de depreciación aumentará. La depreciación acumulada aumentará en la dirección del crédito, el valor contable ahora, del equipo. Está en los libros de lo que compramos. Menos la depreciación acumulada, el débito menos el crédito, es el valor contable de 147.5, que es lo que calculamos aquí. El gasto de depreciación es de 110 y tenga en cuenta que nos da una pérdida de 10.000 aquí. Ahora, si comparamos eso con los formatos anteriores y el doble decreciente, tenemos una pérdida mayor en el doble decreciente, y en línea recta, en realidad tuvimos una ganancia en el ingreso. Así que esto está en el medio en la realidad. Realmente no sabemos dónde va a hacer esto, porque realmente depende de cuánto usemos la máquina de un año a otro. Es una suposición lógica que lo usaríamos, y sería más eficiente en los primeros años que en los años posteriores. Por lo tanto, puede estar un poco cargado al frente de manera similar al método de doble declive. Así que ahora vamos a calcular lo mismo para el segundo año. Va a ser exactamente el mismo cálculo. Así que vamos a tener las unidades para el segundo año, ¿y cuántas producimos? Van a tener que darnoslo para darnoslo. Es. Los dos, 120, 461, 246, como en tu coche, vamos a contar eso. Si vamos a contar el kilometraje del año en el coche, sólo vamos a contar el número de unidades que se produjeron, y vamos a multiplicar eso por la depreciación por unidad, que es 50 por 150 centavos, que calculamos aquí. Entonces, 50 centavos y luego eso será igual a la depreciación. Digamos que será igual a depreciación del segundo año. Así que voy a multiplicar eso. Así que estoy en la celda C, 72 voy a decir que es igual a 124, 6 veces los 50 centavos por unidad y la depreciación del año 262, 3. Así que la misma idea aquí arriba. Vamos a poner eso en nuestra hoja de trabajo. Así que para el segundo año tenemos una depreciación que ahora hemos calculado de 62, 3. El costo es el mismo. El costo no ha cambiado. Así que el costo es de 257, 5. Eso es lo que pagamos por él. La depreciación acumulada ahora es la depreciación acumulada a lo largo de la vida, por lo que va a ser la depreciación del año anterior. La depreciación acumulada, debería decir, más el gasto de depreciación del año en curso. Por lo tanto, va a ser igual a la depreciación acumulada del año anterior. Ahí es donde estamos parados antes de este año más el gasto por depreciación. También podemos pensar en el como todos los gastos de depreciación a lo largo de la vida, que, por supuesto, es el mismo número de 172, 3. Luego vamos a restar. Vamos a calcular el valor contable diciendo que esto es igual al costo 257, 5 menos voy a señalar la depreciación acumulada, 271, 72, 3, y entrar el valor contable, 85, 2, que, por supuesto, ha bajado desde el año anterior porque se ha depreciado en valor. Si vamos a echar un vistazo a nuestra entrada de diario aquí, entonces ahora estamos pasando del primer año al segundo año. ¿Te das cuenta de lo que sucede cuando pasamos del primer año al segundo año? Vamos a suponer que el resultado neto de la pérdida, en este caso, se ha cerrado a la cuenta de capital. Así que ahora la cuenta de capital consta de todos los números azules, el capital inicial más los ingresos, menos los gastos que están en este número. Vamos a suponer que hicimos otro 100.000 en el segundo año. Así que esto no es lo mismo 100.000 que suponemos que ganamos en el segundo año. Actualmente tenemos en los libros el 257, 5 y la depreciación acumulada de 110. Vamos a tener el mismo asiento en el diario siendo que el gasto va a subir, en este caso, los 62.3 que calculamos, y la depreciación acumulada acumulada se acreditará por el 62.3. En este caso, los créditos se representan entre paréntesis. Y si echamos un vistazo a eso, entonces tenemos que el costo es el mismo, la cantidad que tenemos de depreciación acumulada es el 172.3. Ahora, subiendo de 110 a 62.3, eso significa que el valor contable es un débito neto de 85.2, que es igual a nuestro valor contable aquí en nuestra mesa. Y podemos ver que la depreciación es 62.3. Podemos ver que la depreciación bajó, lo que significa que los ingresos netos en realidad aumentaron. Así que tuvimos una pérdida el año pasado, y ahora tenemos una ganancia de 37.7, y una vez más, esa depreciación se está calculando en función del número de unidades que se están produciendo. Así que ahora echemos un vistazo al tercer año. Así que vamos a tener el mismo cálculo para el tercer año. Así que vamos a tener las unidades producidas en el tercer año, y van a tener que darnos eso. Así que eso va a ser el 120 181 21 8, y luego vamos a tener multiplicado por la depreciación por unidad. Y así será el mismo número. Esos van a ser los 50 centavos por unidad, y eso igualará la depreciación del tercer año. Así que vamos a multiplicar eso. Estoy en la celda C, 76 vamos a decir que es igual a. Vamos a señalar los 121 8 unidades producidas en el año, tres veces más que los 50 centavos por unidad. El tercer año tiene 60.900 que luego depreciaremos. Voy a seguir adelante y poner eso en nuestra mesa de arriba. Por lo tanto, la depreciación para el tercer año ahora va a ser de 60.009 y podemos ver que la depreciación está bajando. Bajó ligeramente de este año al siguiente. Entonces vamos a decir que el costo va a ser el mismo. Eso no cambia. Eso es por lo que lo compramos por la depreciación acumulada. Podría ser entonces la depreciación acumulada del año anterior más el gasto de depreciación del año en curso. O puedes pensar en ello como la suma de toda la depreciación a lo largo de la vida hasta este momento que es 233 2. Luego vamos a restar esto para calcular el valor contable. El valor contable. El valor se calcula como 257 5 menos el 233 2 o el costo menos la depreciación acumulada, lo que da un valor contable de 24 300 muy bien. Así que vamos a publicar eso una vez más para operar.